Si además de escuchar es lo que era más atento Si además de aprender me volviera todo el viento Ganaría especial el valioso tesoro en el tiempo No daría nada más hasta el fondo de pasión A robar, a robar, rodamos, rodamos y sudamos Mientras nos quiera un soplo de aliento En nuestros cuerpos, en nuestros huesos, en nuestros huesos